El Reino del Norte Mi gente si buscan soluciones para los problemas en el barrio Mi gente está sufriendo y por eso aquí damos tales soluciones Grito el anillo a mi gente Problemas lloran, oye problemas lloran Escuchen la voz de Mick Sanne que toda mi gente junta Tiempo para reconocer que adentro piense el cambio Deja toda la mentira y pone Dios primero Para los mandamientos, amamos una a otro Así me a todos sus hijos como a Marte, ma Dios también Porque sin la ley nunca vamos a recuperar Pone la ley primero Mi gente si buscan soluciones para los problemas en el barrio Mi gente está sufriendo y por eso aquí damos tales soluciones Dice Dios, pero hoy nos queremos a ellos como amigos porque nos protegemos Los protegemos Cuando Miss Becky viene y llora con sus ositos verdes y azulitos Corremos nosotros a ayudar a Miss Becky Pero cuando Miss Becky sale en el televisor diciendo Entonces ahora es otra cosa Cuando nosotros queremos a los gringos, los amamos, los odiamos Y él tiene que amarlos de nuevo Pero cuando más lo necesitamos Los está tirando un papel de servicio Papel sanitario Cuando necesitamos luz Agua Comida Donald Trump está tirando los papeles Dios dice que son que A vuestros enemigos Dios dice que son nuestros enemigos Que él envió Regresa de nuevo al rey Estamos todavía en la hogar Voy a enseñar todo Porque vamos a conectar todo junto Vamos a conectar todo junto al final de esto Dios dice que vamos Seremos vendidos a nuestros enemigos Dios dice que tenemos que arrepentirnos en la tierra Donde caímos como esclavos ¿Verdad? Si el ejemplo Primera de reyes capítulo 8 y verso 48 Y si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos Que los hubieran llevado cautivos y oraren a ti con el rostro hacia su tierra ¿A qué? Hacia tu tierra Vamos a darme la segunda crónica capítulo 6 Vamos a ver que tierra está ¿Qué dice? Más a Jerusalén He elegido para que en ella Este mi nombre ¿Cuál es la ciudad de Dios? Este mi nombre Entonces dice Jerusalén Jerusalén He elegido para que en ella este mi nombre La tierra en la que está hablando ¿Cuándo qué? ¿Cuándo leemos el beso al ejército? ¿Cuándo leemos el beso al ejército? ¿Cuándo leemos el beso en qué? Dice ¿Y si se convirtieran a primera de reyes capítulo 8 y verso 48? ¿Y si se convirtieran a ti de todo su corazón? Significa que ahí se arrepientan Con todo su corazón El corazón de uno es la mente Significa que uno tiene que cambiar la mentalidad de pensar Así es Entonces si uno cambia su forma de Y de toda su alma Ajá En la tierra de sus enemigos En la tierra que estamos nosotros como esclavos Porque todavía somos esclavos Tenemos que trabajar de 8 a 5 De 8 de la mañana a 5 de la tarde Otros tienen que trabajar de 2 de la mañana A 6 de la mañana De 10 de la mañana Todavía estamos Tenemos que trabajar para poder dar de comer a nuestros hijos Para poder pagar la casa Para pagar luz Todo eso Porque lo único que están poniendo rico es luma Dale luz Que los hubieran llevado cautivos Ajá Y oraran a ti con el rostro hacia su tierra Que tú dices Espera Te dice que oraran con el rostro Ahí te está dando una clave Para donde tenemos que orar nosotros Así es Para nuestra tierra Le dijimos en la crónica 6 y 6 Que nuestra tierra es Jerusalén So para donde tenemos que orar nosotros Apuntar para donde A Jerusalén Exactamente Porque es la razón que están orando donde sea So ¿Quién nos enseñó a nosotros a orar de esa manera? Nuestros enemigos Porque la vida te está diciendo Si vas a orar Orar hacia la tierra Prometida Que es Jerusalén Así es Sigue leyendo Y oraran a ti con el rostro hacia su tierra Que tú dices a sus padres Y hacia la ciudad que tú elegiste Y la casa que yo he edificado A tu nombre La casa que él edificó ¿Quién edificó él? A los hijos descendientes A los hijos de Jacob Y descendientes de Abraham Y Isaac Esos fueron sus hijos A ellos fue que edificó Dios Entonces Dice Ustedes mis hijos Que hoy sabemos que los descendientes De las 12 tribus de Israel Son los negros Hispanos Y indio nativos ¿Verdad? Yo dije a ustedes Hispanos Latinos Cuando van a orar Oren Con la cara hacia Jerusalén Así es Así es ¿Verdad? Pero primero antes de hacer eso Tienen que arrepentirse Tienen que cambiar ¿Por qué? ¿Por qué latinos Tienen miedo De arrepentirse? Porque ellos Tienen miedo Del cambio Porque si tú te arrepientes Tú tienes que cambiar Tienes que guardar Tienes que guardar las leyes Tienes que poner De franja Tienes que mantener La barba larga Si eres mujer Tienes que Ya no hay pantalones Tienes que vestirte Modestamente Ellos le temen a eso Tienen miedo Del cambio Pero ellos dicen Si me quieres Ahora Y que yo te escuche Tienes que hacer Un cambio Tienes que cambiar Ahora Sigamos Sigamos Ya vamos a terminar 49 49 Tú oirás Desde en los cielos No termina 48 Pero vuelve a leer 48 Y si se convirtieran A ti De todo su corazón Y de toda su alma En la tierra De sus enemigos Que los hubieran Llevado cautivos Y orar en a ti Con el rostro Hacia sus tierras Que tú diste A sus padres Y hacia la ciudad Que tú elegiste Y la casa Que yo he edificado A tu nombre Tú oirás En los cielos En el lugar De tu morada Su oración Dice Dios Yo voy a escuchar Tu oración Eso es lo que Dios Te está diciendo Si tú Cambias tu forma de ser Y empiezas A obedecerme Y escucharme todo Y te arrepentís De Dios Yo y tú Oras Hacia A tu tierra prometida Que es Jerusalén Yo Escucharé tu voz Espérate Hay muchos aquí Taínos en la isla Que se fueron Pero que es lo que Tienen que hacer eso Con nosotros Los boricuas Que tienen que hacer Con nosotros Los jíbaros Eso no tiene nada Que ver con nosotros Dios dice en la Biblia Que les iba a dar Le iba a dar Un recuerdo A quien A Efraín ¿Por qué será Que el viento De Sahara Solo cae aquí A Puerto Rico No será Es un recuerdo Para los puertorriqueños Ya no saben Que la tierra ¿Y de a dónde Viene la tierra? De Sahara ¿A dónde estás De Sahara? En nuestra tierra Paseo de Jerusalén Dios nos está recordando Ey Tu tierra Viene de allá Mira Efraín Entonces ¿Quién es Efraín? Lo llamaba Boricua Hoy día Jíbaro ¿Qué significa Jíbaro? Hebreo 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 Oye Jíbaro Pero Jíbaro Significa Hebreo Es más La J es algo Que los españoles Le añadieron En el 1700 Por ahí Es una letra Que ellos Le añadieron A su A su alfabet Alfabeto Alfabeto Pero Antes era Ebaro Hebreo Hebreo Está igual Que Yayuya Muchas veces Y yo voy Voy a ir a visitar Yayuya Pues no saben Que están diciendo Jaleluya Eso es lo que están diciendo Jaleluya Sí Para la Hebrea Pero nosotros No respondemos Atención a eso Por eso Cuando una persona Viene Y le dice Ey Usted es boricua Usted es portu Llamados puertorriqueños Ustedes son parte De las diez tribus De Israel Perdidas Tú sabes Por qué Por qué Están perdidos Por qué Estas perdieron Las diez tribus De Israel Porque en el 1400 No nos toca Iba Baja Esclavitud Por eso Por eso Nadie sabe Que nos pasó A nosotros Y los verdaderos Israelitas Que estaban Ya aquí Le cambiaron El nombre A Taíba Correctamente Pero vamos a aprender Entonces la pregunta Entonces la pregunta es De nosotros ¿Cómo? Si ya sabemos Que tenemos que Mirar nuestra tierra Para rezar Sabemos que nosotros Tenemos que Arrepentirlo Para poder Para que Dios lo escuche ¿Verdad? Tenemos que cambiar Tengo que obedecer Las leyes Y los mandamientos De Dios Entonces ¿Cómo podemos Hacer ese paso? ¿Verdad? Y qué es lo que Tenemos que Lo que nos tenemos Que preguntar Nosotros En nuestra mente Es ¿Cómo vamos a hacer El paso? ¿Qué le tenemos Que preguntar? ¿Cuándo Tenemos que hacerlo? ¿Verdad? Esa es la pregunta ¿Y qué Tenemos que rezar? Esa es la pregunta Que nos hacemos Nosotros todos los días Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Cómo? Dame Mateo 6 Vamos a ver 7 y 8 El libro de Mateo El libro de Mateo Capítulo 6 Y verso 7 La luz Dice Y orando No uséis vanas repeticiones ¿Pero qué dice Dios? No us Orando No uséis vanas repeticiones Espérate Dime si Si ¿Qué dice ahí? Que no usé qué Y orando No uséis vanas repeticiones ¿De dónde tú crees que aprendimos a orar de esa manera? Que tengo el Espíritu Santo Los españoles enseñaron a la tontería ¿Cuándo viste ¿Cuándo tú has visto que un taíno se tiraba al piso hablando en lengua? ¿Cuántas veces? Bueno, les voy a preguntar a ellos ¿Cuándo has visto el papa tiras el piso hablando en lenguas? ¿Cuándo han visto un gringo tiras del piso hablando en lenguas? Un chino Un árabe Pero cuando miras un negro y un hispano latino Parecen pulgas en el piso Porque esas son cosas que aprendieron durante la esclavitud Ese no es el modo de rezarle pedirle a Dios ¿Por qué? Porque cuando los conquistaron El objeto de ellos era Que olvidábamos quienes éramos nosotros Y Dios ya había escrito eso en las profecías de la Biblia Pero muchos dicen Oh, pero mira Pero esta Biblia ha pasado por muchos Muchas manos de hombres Muchos hombres han cambiado la Biblia Que muchos han escrito todo ¿Por qué todo da igual? ¿Cómo todo da igual? Aguántate ahí Aguántate ahí Quiero Se me vino este la mente Vamos a Vamos a leer todos Mira esto Porque Somos destruidos Y las otras naciones Cuando te oyen a nosotros hablando de las otras De los japoneses Los chinos Los árabes Las otras naciones Y no estoy mencionando los negros y padres nativos Que nos destruyan a nosotros Es porque Porque Dios Ya había dicho Que ellos nos iban a destruir a nosotros La profecía Exacto Y mira aquí Te lo voy a comprobar Dale El libro de Salmos Capítulo 83 Y verso 2 Porque es aquí Que rugen tus enemigos ¿Qué es lo que dijo él? Porque es aquí Que rugen tus enemigos Ese profeta Ya le estaba dejando saber a Dios Que iban a ser Quienes iban a ser los enemigos de él Significa que Los iban a enseñar un nuevo Cristo Los iban a enseñar a orar A orar la manera que no es justa Los iban a enseñar Los iban a enseñar que había divorcio Los iban a enseñar que había divorcio Porque la vida no es divorcio Los iban a enseñar a nosotros La Como Homosexualidad Homosexualidad Ya todo eso Ya estaba Ya sabía que Entonces Entonces El pastor Ese profeta dijo Son tus enemigos Porque sabía que Todo lo que los iban a enseñar Era contra Dios Exacto Sigue leyendo Vamos a ver quienes son estos enemigos Sigue leyendo Dice Y los que te aborrecen Alzan cabeza ¿Qué hacen? Alzan cabeza Darlos Contra tu pueblo Han consultado Astuta y secretamente Dice Pero espérate Si uno va a consultar Astuta Y contra Significa Tiene que ser privado Tiene que haber un grupo Hablando Mira Hoy vamos a Cierra la puerta Cierra la puerta Ahí yo hermano Hoy vamos a venir Y vamos a hacer un pastel Hoy vamos a hacer una buena fiesta Y no vamos a dejar A nadie saber Lo que está pasando Lo que nosotros Hablamos aquí Nadie va a saber ¿Verdad? Es un secreto Contra nosotros Contra nosotros Pero ellos en vez de a un pastor Mira esto es lo que le vamos a hacer A Israel Eso es llamado judío Esto es lo que vamos a hacer A nosotros Ellos tienen Tienen un grupo Que se llama Pink Tanks Que se reúnen siempre Y son muchos De las otras naciones Y el trabajo de ellos Es pensar en Cómo van a mantenernos A nosotros Destruidos Destruidos Pero mira esto Sigue leernos Vamos a ver Que la escritura Habla Verso 3 Contra tu pueblo Han consultado Astuta y secretamente Y han entrado En consejo Contra tus protegidos Es decir ¿Quién son los protegidos? Israel Son los negros y hispanos Y indio Vamos a ver ¿Qué es lo que les iban a hacer a ellos? Han dicho Vení Y destruyámoslos Para que no sean nación ¿Para qué? Para que no sean nación Son los hispanos ¿Son los hispanos una nación hoy día? No porque Ni saben que son Israel Porque El próximo versículo Son una nación Los hispanos hoy día Estamos todos separados Nos tienen como diferentes países ¿Son los negros una nación? Seguro que no ¿Son los indígenas una nación? Seguro que no ¿No? Porque vamos a ver Dice Y no haya más memoria Del nombre de Israel Por eso hoy día Los llamamos puertorriqueños Los llamamos hondureños Nicaragüenses Hispanos Hay tanto que Si tú le preguntas a un gringo Hey ¿Cuál es tu raza? Te dice el carcásico Pero si tú le preguntas A un indio hispano ¿Qué tú eres? Yo soy puertorriqueño Yo soy hondureño Yo soy nicaragüense Yo soy americano Yo soy afroamericano Ahora hablo de cambiar Fíjate que 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 Los negros hispanos y nativos Son las únicas razas Que sobre el tiempo Han cambiado su raza Miles de veces Eso justo Está diciendo que Que es un peine Se peinaron así O el peine Pero un afro Un pelo corto Pero que Oye Pero entrando En el versículo De nuevo ¿Verdad? ¿Quién escribió esto? Esto lo escribió David ¿Verdad? Sí, claro Pero desde David A Cristo Y a los apóstoles La nación de Israel Sabían Su verdadero nombre Y sabían que ellos Eran la nación Que eran la nación De Israel David no se está refiriendo Al tiempo de él Ni tampoco al tiempo de Cristo Esto claramente Está hablando De una Esto es una profecía Que iba a suceder En el futuro Lo cual nosotros Hoy en día Estamos viviendo Porque como dijo el oficial Nosotros no reconocemos Quienes verdaderamente Nosotros somos Sino que nos dejamos Llevar por otros nombres Que fueron dados A nosotros Forzosamente Correctamente Esta profecía Esta profecía Viene cayendo Hoy en día Así es Eso es importante Porque como tú dijiste Todos nosotros Todos ellos Sabían quienes eran Mira como Hasta Pablo dice Yo soy de la tribu Soy yo también Soy realista De la tribu De la tribu De la tribu Significa que ellos Sabían quienes eran Correcto Correcto Antes de Antes que Cuando leíamos Que vamos a sacar De su memoria Significa que Iban a borrar Quienes éramos nosotros Por eso ya no sabemos Nosotros quienes somos Nosotros Hoy Por eso hoy Andamos Por todas partes Los chinos Saben que son chinos Ellos saben Que la descendiente De ellos Es de Descendencia De ellos Es de Moab Exacto Ellos reconocen Su nombre Antiguo Antiguo Que es Moab Exacto Los japoneses Es lo mismo Ellos reconocen Sus nombres Bíblicos Bíblicos Correctamente Correcta Por eso Cuando tú le vas A los árabes Ellos dicen Que son Ismael Ellos saben Que ellos son Sus nombres Bíblicos Pero cuando tú Le preguntas A los negros Hispanos De nativos No saben Ellos no saben Quienes son ellos Que se Yo Porque Ellos vinieron A consultar Que los ibas A quitar Solamente Ellos cayó Bajo Esclavitud Durante El tiempo De este activo Los metieron Religiones Los metieron Diferentes Cosas En la cabeza Y hoy día No sabemos Quienes somos Le Dice Contra Contra Ti Han hecho Alianza Las tiendas De los Idomitas ¿A quiénes? Las tiendas De los Idomitas Los Idomitas Hoy día Son los Carcásicos ¿Vale? Los gringos Los gringos Y de los Ismaelitas Los Ismaelitas Hoy día Son los Árabes ¿Vale? Moab Moab Son los Chinos ¿Vale? Y los Agarenos Los Agarenos Son los Verdaderos Africanos ¿Vale? Jebal Jebal Otra Raza De africanos Del oeste ¿Vale? Amón Amón Son los Japoneses ¿Vale? Y Amalek Amalek Son los Que hoy se Llaman Judíos Que están En la Tierra Nosotros Diciendo Que ellos Son los Verdaderos Judíos Los Verdaderos Israelitas Por eso Nadie ha Visto Que ellos Ellos No Dicen Que son You Judíos Son Judíos Como Un Judío ¿Cómo Uno se Puede Llamar Como Judío Lo Que Cristo Dijo Que son Las Sinagoga De Satanás Dale Luz Sigue Los Filisteos Son Filisteos ¿Quiénes Son Los Filisteos? Son Otro Grupo Pero Yo Yo Solo Quiero Apuntar A Que Los Verdaderos Todos Ellos Saben Quienes Son Ellos Los Únicos Que No Saben Quienes Son Quienes Son Ellos En La Biblia Somos Los Negros Hispanos Y Nativo Y Eso Lo Que Nos Estaban Enseñando A Ustedes Quienes Son Vamos A Mateo 6 7 8 Libro De Mateo Capítulo 6 Y Verso 8 No Hagáis Pues Semejante A Ellos Porque Vuestros Padres Sabe De Que Cosas Tenéis Necesidad Dios Dice Cuando Tú Vas A Rezar No Pides Algo Pero Estás Esperando Que Tú Ores Y Pidas Por Eso Si Tu Mamá Está Enferma Dios Sabe Que Tú Estás Pidiendo Por Tu Mamá Él Ya Sabe Lo Que Va A Orar Pero Él Quiere El Quiere El Honor De Que Tú Vengas Y Le Pidas A Él Que Te Ayude Pero Nosotros Dicimos Dios Mándame MW Que Gane Dame Los Números Pagar Dame La Lotería Dios Dice Eso No Lo Que Tú Necesitas Si Yo Te Do Si Te Do Un Millón De Dólares Ahorita Mismo Mañana Estás Muerto Para Que Yo Te Voy A Eso A Ti Si No Vas A Morir Porque Otros Te Te A Morir Porque Otro Porque Te Vas A Contar Como Un Millón De Mujeres Y Te Vas A Morir De Siga Yo Dice Yo Sé Lo Que Tú Necesitas Pero Eso No Que Lo Existe Tú Si Le Dice Y No No Os Hagáis Pues Semejante A Ellos Porque Vuestro Padre Sabe De Qué Cosas Tenéis Necesidad Antes Que Vosotros Le Pidáis Antes Que Antes Que Vosotros Le Pidáis So El Padre Ya Sabe Lo Que Tú Necesitas Antes Que Tú Reces Por Eso Él Ya Sabe La Petición Antes Que Tú Vas A Redar El Padre Ya Sabe Lo Que Tú Vas A Pedir Entonces Porque Uno Dice Bueno Pero Pero Por Por Eso Dice Tened Cuidado Lo Que Tú Vas A Pedir Porque Él Ya Sabe Lo Casiado Criticar Dice No Sea Como Hipócritos Que Hacen Los Hipócritos Porque Ellos Aman El Oral En Pie En Las Sinagogas Y En Las Esquinas De Las Calles En Las Esquinas Espérate Pero No Hay Personas En Las Calles Que Están Rezando Y Dice Vení Vení Hijo Mío Yo Quiero Rezar Por Ti Dios Dice Dios Eso No Es Vamos Ahora Por Ustedes Vamos Ahora Por Ustedes Dice Yo No Estoy Escuchando Esos Rezos De Lo Que Estamos Leendo Ahorita Eso Lo Que Dios Está Diciendo Yo No Escucho Eso Cuando Ellos Hacen Eso Acuérdate Que Todo Aquel Que Que Rompe Inflige La Ley Porque Esto Es Una Ley Que Dios No Está Donde Eso Cuando Nosotros Frimimos La Ley Que Nos Arte Entiendes Estos Son Las Guías Por Las Cuales Nos Tenemos Que Dejar Llevar Es Como Si Tu Fuese A Comprar Un Material Un Producto En Aikido Algo Y Tu Vienes Y Montas El Material Que Tu Compraste Y Lo Montaste Al Reve Porque No Te Dejaste Llevar Por El Libro De Guía Pero Mira 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 Ozola Es Escondel Algo Del Hispano Y Del Moreno O En Un Libro Porque Porque Yo 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 Me Acuerdo Que Yo Puesto Cosa Hoy Migo Puse Una Me Puse A arreglar El Safar Y Yo Yo Solo De Un Solo Mira Yo No No Pero Yo Sé Que Quedo Al Reves Pero Ya Ya Puedes Estar En Y Vienta Carito Pero Yo Queda Y Yo Queda Para Tita Parece Que Esta Para Allá Para Allá Pero Ya Ya Sabes Familia Que Cuando Ven Para Que Hacer Los Pisas No Se Sienten En El Sofá Y Evites El Golpe El Libro De Salmos Capítulo 55 Verso 17 Cuáles Son los Horarios Que Uno Tiene Que Hora Los Mejores Horarios Dale Tarde Y Mañana Y A Mediodía Oraré Y Clamaré Esos son Tiempo Que Dice Que Esos son Buenos Tiempos Para Uno Orar De Adiós Pedirle Adiós Mucha Gente Dijo Que Yo Solo Oro Cuando Me Voy a Acostar A Dormir O Que Yo Solo Oro Cuando Me Levanto En La Mañana Dios Dice Orar En La Mañana Orar El Mediodía Orar En Dios Te Está Diciendo Terminaste 17 Vamos A Salmos 5 Verso Tarde Y Mañana Y A Mediodía Oraré Y Clamaré Y Él Oirá Mi Voz Dios Dice Que Él Escucha Tus Oraciones Pero Antes Que Él Escuche Tus Oraciones Es Un Paso Que Tienes Que Hacer Es Arrepentimiento Volver A Las Leyes De Y Obediencia Pero Si Tú No Estás A Leyes Y No Estás Obediendo A Dios Y Todavía Te Estás Persiguiendo Haciendo Cosas Que Él No Te Va Escuchar Él No Te Va Escuchar Entonces Vamos A Salmos 5 Verso 1 Vamos A ver Esto El Libro De Salmos Capítulo 5 Y Verso 1 Dice Escucha Oh Jehová Mis Palabras Considera Mi Gemil Está Atento A La Voz De Mi Clamor Que Tenemos Que Estar Atento Estar Atento A La Voz De Mi Clamor Son Cosas Que No Tenemos Que Pedir A Dios Cuando Estamos Orando Dios Escúchame Por Favor Escucha Mi Oración Por Favor Por Por Favor Escucha Mi Oración Dice Tienes Que Estar Atento A La Exclamación Dale Rey Estoy Atento A La Voz De Mi Amor Rey Mío Y Dios Mío Porque Siempre Él Es Rey Dale Honor El Que No Pide No Recibe Si Pero También Dice Él Dale Honor Honor Uno Dios Mío A Mi Rey Dale Porque A Ti Oraré A Quien Porque A Ti Oraré Porque Uno Está Pidiendo Porque Las Oraciones Si No Tienen Que Entrar Por Medio De Cristo Para Llegar Al Papá Dios Si Vamos A Leer Rapidito Si Oh Jehová De Mañana Oirás Mi Voz De Mañana Me Presentaré Delante De Ti Y Esperaré Porque Tú No Eres Un Dios Que Se Complace En La Mal Entonces Uno Tiene Corral A Dios Siempre Porque Él Te Va A Escuchar Dale Sigue El Malo No Habitará Junto A Ti Los Incesatos No Estarán Delante De Tus Ojos Significa Que Dios Te Está Mirando Siempre Con Misericordia Con Paciencia Porque Él Te Escucha Si Tú Estás Haciendo Lo Que Él Dice Él Te Va Escuchar Pero Si Tú No Estás Haciendo Lo Que Él Te Dice Él No Te Va Escuchar Si Tú Estás En Las Calles Rezando De Alguien Porque Uno Cuando Uno Reza Dice Que Uno Tiene Que Rezar En Privado En Privado Uno Tiene Que Rezar Pero Mucha Gente No Quiere Escuchar Eso Aborreces A Todos Los Que Hacen Iniquidad Que Aborreces A Todos Los Que Hacen Iniquidad Aborrece Todo Entonces Estamos Leendo Nosotros Que Tenemos Que Rezar Y No Tenemos Que Rezar En Las Calles Porque Tú Mira Toda Esa Gente Dios Dice Que No Se Como Los Hipócritos Verdad Que Rezan En La Esquina Y En Los Los Rezando ¿Verdad? Y Mucha Gente Dijo Pero Eso Es Pesado ¿Dónde Está Dice Entonces ¿Cómo Podemos ¿Cómo Tenemos Que Rezar Por Nuestros Hermanos Lo puedo Enseñar Mateo 6 Y 6 Vamos A ver El libro De Mateo Capítulo 6 Y Verso 6 Más Tú Cuando Ores ¿Cuándo Qué? Más Tú Cuando Ores Entra En Tu Aposento Renta ¿Qué es Un Aposento? Un Situ De Paz Secreto Secreto Un Cuarto Tu Casa Tu Carro Donde Sea Que Tú Estés Ahí Que Sea Siento ¿Y Que Haces? Y Cerrada La Puerta Ora A Tu Padre Que Está En Secreto ¿En Qué? Ora A Tu Padre Que Está En Secreto Es Una Plática Entre Tú Y Dios Si Tú Estás Jorando Por Tu Hermano Dios Mío Estás Jorando En Tu Sitio Privado Exacto ¿Verdad? Termina Esto ¿Para Que Cerramos Y Tu Padre Que Que Ve En Los Secretos Te Recompensará En Nosotros Somos Los Hombres De Israel Unidos En Cristo Aquí Están Paginados Están Llamados Negros Ispanos Y Nativos Y Ustedes Son Los Israel Estas De Acuerdo A La Biblia Yo Soy El Oficial Iliam Rafael Y Soy Manuel Aquí Dándole Luz A La Seguridad De La Biblia ¿Verdad? Y Con Eso Shalom Que Maldísimo Cristo Lo Nation Is Community Nation Is Men Leading By Example Nation Is Women Support Nation Is Children With Role Models Nation Is Unity Nation Is You It's Nation Time We Have Repented We Have Repented Repented We Repented We Out Out Of You Out Out Of You And Finally My Brothers Is Strong In The Lord Is God Is God Is God Is Is Being Gracias.